Mejorar la economía del país. Este será el mayor reto para Nayib Bukele en el inicio de su segundo mandato consecutivo que arranca el próximo primero de junio. Bukele tiene 42 años y llegó a la presidencia en 2019 con la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional. Su popularidad creció en parte por la guerra contra las pandillas que lidera y con la que por el momento tiene controlado el tema de la seguridad en el país. Ahora los salvadoreños se muestran preocupados por otras cosas. El 27,2% de los hogares de todo el país vivía en pobreza el año pasado, 0,57 puntos porcentuales más que el 26,63% registrado en el año 2022. Según un sondeo de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, casi 70 de cada 100 salvadoreños opinaron que problemas como la economía, el desempleo, el alto costo de la vida y la pobreza constituían el principal problema del país. El mandatario apostó al bitcóin para mejorar la economía. Sin embargo, el 88% de la población no utilizó este criptoactivo en 2023 según varias encuestas. Tampoco se ha hecho efectiva la construcción de una ciudad bitcóin, ni las remesas enviadas por billeteras de criptomonedas han reportado un aumento. Es más, tuvieron una caída del 17,6% en los primeros dos meses del 2024. Un aumento del salario mínimo es otra demanda de los salvadoreños, ya que actualmente es de 365 dólares para el sector de industria, comercio y servicios, mientras la canasta básica de alimentos supera los 400 dólares mensuales. Durante su campaña política, el mandatario no hizo referencia a futuros proyectos económicos y sociales, pero la población se mantiene con expectativas de lo que pueda suceder.